Alicu fue a ver a Alofin, pues tenía hambre y lo convenció que los hombres estaban viviendo 900 y 600 años sobre la tierra, donde muy pronto no había espacio para todos. Alofin le autorizó a comer, pero ella en su ansia desmedida barría con ciudades enteras donde la vida estaba a punto de extinguirse en la tierra. Los hombres fueron a ver a Urula y este lo sacudía con el eruke, cosa que les alejaba a Alicu comentariamente. Pero Urula seguía atacando a Urula, cogió el oponifá y su irifá arremetiendo contra Urula. Urula en su oída cayó en el hueco y le decía a Urula que ella solo quería comer, pues tenía hambre. Hicieron un pacto que consistía en traerle comida al kutu, limpiarse con ella para que la comida tuviese olor humano y dársela sin mirar a la cara. Pero el primero olvidó el pacto y lo hizo de frente donde Urula lo hizo caer al kutu y se lo comió. Los demás sí se viraron de espalda al kutu, mientras se limpiaban cantaban. Inleoguera, Fokoyeri, Inleoguere, Lodumare. Todos echaban Bobbo Adimu por entre sus piernas sin dar el frente al kutu. La Uku solo veía a Esunipaku, por lo que no podía hacerle nada. Es por eso que para dar obviaigun hay que virarse de espalda.